El equipo que participamos en este proyecto tiene dos vertientes. La primera parte son las personas que pertenecen al grupo de investigación de la Complutense de asimetría aplicada al diagnóstico y luego después hay otro grupo de personas que son un conjunto de cinco ingenieros que participan conmigo en el desarrollo del proyecto. El objetivo principal de este proyecto de investigación es el desarrollo de un prototipo mínimamente viable de oxímetro en forma de dedo con cuatro LEDs y dos receptores que va a ser muchísimo mejor que cualquier oxímetro de los que hay comerciales en este momento para aplicarlos a la rehabilitación respiratoria de las personas que han sufrido secuelas con respecto al COVID y quedan con restricciones respiratorias. En la situación actual ya hemos diseñado, hemos desarrollado el prototipo mínimo viable pero solamente es lo que es la fase mecánica y lo que es la fase de diseño, la elección de los componentes del mismo, la integración de los mismos en un lecho 3D de un plástico más o menos semi rígido y todavía tenemos pendiente el desarrollo de la parte del procesador de señal que se llama el firmware del aparato. La motivación importante para participar en este programa es que es un programa en el cual yo ya inicié hace muchísimos años y siempre ha tenido mucha sensibilidad con respecto a la innovación.